Volverá mi Jesús, volverá. En las nubes con gran majestad, y su pueblo esperando está, para irse con él a gozar. No comprendo la sed de mi Dios, por las almas que vagan sin paz. No comprendo la sed de mi Dios, por las almas que vagan sin paz. En Betania mi Cristo ascendió. Prometiendo muy pronto volver, en presencia de gran multitud. Mi Maestro desapareció, en mi alma yo siento el vibrar, del retorno de mi Salvador.